¿Dónde estamos nosotros? Ya en... P4 P3 P3 y P4 Me voy a mover en raro, ¿eh? Me han quitado la gente aquí O sea, alguien ha puesto un poco O sea, alguien ha puesto un poco Drip y algo No, ya no tengo nada Joder Bueno Lo siento Me estoy preguntando a quién te lo ha quitado Fue bonito, mientras duro Y rato Y rato 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 Un déjir El justo ¿Qué es? Un rally detrás de nosotros Yo cago, ahora espero hasta que la practica Voy con vosotros Voy con vosotros David, cuando te diga que hay ataques libres en la main la coges Voy con vosotros Vale, ¿alguien se quiere dar un paseo? Yo Yo El Y El El ¿El revólver es de cuantos tiros? ¿Cómo David? ¿El revólver es de cuantos tiros mata? Normalmente dos blindados Vale Vamos, tengo No se que ha hecho el Aspart 4, pero ni puso Ni puso el rally Pero estoy tomando Temo, que ayuda ¿Cómo está la bandera nuestra, chicos? Puerda el hijo Se escuchan ya Mira, ahí se bajaron ¿Dónde? Eh, en el marker Ah ¿Estás con MG? ¿O similares? ¿Aquita? ¿Qué, perdón? ¿Estás con MG? Sí Vente, porfa Al bosque este Que no se cuelen por ahí Voy Vale, Temo Quédate por aquí si quieres Yo me vuelvo a la bandera No Eh, Rider voy con el coche No, espera un tanque, tranquilo Principalmente el Helter Ya, ya, hay otra persona ya esperando otro tanque Voy, llego ya, así que jodiam Voy, llego ya, llego ya, llego ya Me han pedido que snique a Overloop, no sé por qué Pero voy para allá ¿Nada por ahí, Anguita? No David, ya va a spawnear el Hellcat pronto Sí No sé si veo yo o en la institución Han salido pájaros volando Pero no veo nadie Si te ibas agachado al suelo, no deberías haber sido tú Y ahora hay una institución Jax Panther en mi posición Me spotearon Me spoteé Ahí te doy uno mejor Ahí lo tiene, ahí está quieto ¿Lo ves? No, pero a ver ahí Ahí te lo di mejor Se está moviendo Mueve mal Lo tengo ya, el Hellcat Genial, pues vente, vente Vale ¿Esto no? Ahí se paró, Johnny ¿Qué munición debería utilizar contra tanques? Funtory, coming, Globenderif Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver En cuanto me maten, cambiamos Vale, movimiento por el bosque. Copiado. Un solo tipo, creo. Mantén la raya, y si me matas a ver quién es. No, no te metas en la ciudad de un cadavizo en el tanque, te vas a morir seguro. ¿Esto es un soldado? Sal de aquí, sal de ahí, sal de ahí. No vas a educar nada. Me están mirando 5 alemanes así. Vale, buscame acá. Vale, genial, son los admins. Ahí te estoy dando el Panther. ¿Tienes Panther en la ciudad, David? Sí, no estoy bien. Yo no veo nada. Vale, ahora tengo que seguir utilizando el Hellcat. Eh, no. Ghost, agárralo tú. David, vente a la border y escondí. Allocate. Vale. Vale, Nazca en Passville, Nazca en Passville. Ghost, perdón. Defenda nuestra posición. Vale. La base hacia Overlook. Y Rồi también, pero esto me voy a poner Rally primero. Si mueren vayan a Passville. La construcción de la construcción de cámara ¡Gracias! ¡Gracias! Esperate, esperaré... ¿De qué? Nada, vos, cojo celca. Que esperes a Roxworth. Que esperes a Roxworth. ¿Cómo se? No de ese modo en ti estar... Id para acá chicos, id para para los vehículos, que me vayáis cubriendo o vais desde la mina hasta allá. Se le puede subir la ventana esta de adelante porque está esto. Vale, yo me quedo aquí chicos, haciéndolo la tarea aburrida. Si necesito ayudaos ya no. Parece que nos han dado banderas que de momento no atacan. Vale, Ghost te apoya con el Hellcat en Passveld, pero recuerda que con ese tanque tu misión es matar tanques. Poder Tengo, ¿cómo estás? Bien. Aider, yo voy a Overloan a Passveld. Id todos a Passveld, todos a Passveld. Vale. Movimiento desde Overloan hacia Bordering. Copiado. Estás en el camión vacío, ¿no? Si. Ok. El planeador es nuestro. Espera. Ahí te la saco a través. Mala idea. Si. Si. No es mala idea. Pero ya lo han destruido. Así que nos vamos a salir para Passveld. No sé qué pasó con la infantería que vi cerca del tanque nuestro. Igual se le carga el tanque. Vamos. Es Passveld, si podéis. Podéis poner unos rallies si queréis. Bien, buen trabajo. Vale. Vale. Ahora limpiad Passveld. Limpiad Passveld. Limpiad. Limpiad Passveld. Limpiad Passveld. Limpiad. Y una vez limpio, pusáis a Overloon Limpiad los rápidos Jajita, sube hacia Overloon si quieres Bien Rocks, sigan en Passville, Passville, Passville Ander, bajo ataque Me parece increíble que estés al lado del vehículo vacío y no te caches No creo que intentan en snikearme en la cara, eh, al gameboarderío, pero bueno No sé quién acaba en la cara Y el Panther ¿Vas a agarrar el Panther, David? Con el Sherman, el... Ah, no sé, más de 36 Oye, algo me está disparando Da un cotazo Eh, me han disparado en Bordelig, ayuda Es en HQ, eh, con 3 o 4 tíos me vale O 2 o 3 tíos Voy Eh, necesito ayuda Sí, aquí voy a reparar Baja y repara, David Ya murió, David Eh, es que no tengo... No tenía la clase, yo tenía la... La otra de... no sé de acuerdo ¿Cómo está la cosa por aquí? Ahí están en el marker ¡Son un huevo! Les poteame... Les poteame... Es que voy a... a dar apoyo Eh, del Hellcat, aquí Tienes rally Es que voy a dar apoyo La perdemos La perdemos Esto está... Esto está limpio el Rider, voy con vosotros Aquí tenés el de la bar Sí Ahí viene uno Otro más, otro más en la esquina izquierda Bien Había otro más Otro más, otro Vale, vale Barrio encima Ya, yo tenía que saltar Qué sorpresa Vas a irme a casa ya, cuando mando Sí Sí Mira los granjeros En mi spot, Johnny quiere retinar el rally Yo tiro, pero no hay nada No sé por qué te lo di de uno Ah, mataste nuestro rally Ahí llevo... ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quita? 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 ¿Puedes llegar con Temo? ¿Para allá? Ah, rodeadísimo está No pasa nada, defendemos esto Y eran 10 por lo menos Eh, man, las cuales enteramos a Chiquis ¡Polóme! 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 Nada, si hubieseis estado, es que os he movido mucho, pero si hubieseis estado todos, los habríamos parado. Vale, no pasa nada, les tenemos aquí, ven conmigo para Rally, este, voy yo. Raider, me acaban de intentar matar con un tío, no, 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 Puedo salir de aquí para allá. War rider, esto es un antiaereo, no un Sherman. Has matado, eh, Chik, uy, te has matado. ¿Cómo hemos muerto? ¿Dónde está el Panther? Le ha matado el Panther. Un Panther, no sé, está, está yendo hacia, está, está el mapa... Vale, ¡eh, coche, coche, coche! Tomando de referencia el mapa está como por las cuatro. PAPI PAPI TENGO DE FRACK Tengo FRANK Ataca al border y hover loon Ya me quedo TAKE Hazme control Esa viene conmigo que tengo un cochazo Por Gini Tira pa'lante y me recojas Mente Donde estais Ah, Rocksward PAPI PAPI Tomando de referencia al mapa me ha disparado desde las 12 O en todo caso De PASBELT Como por las 11 12, mas o menos Probablemente Estén atacando PASBELT Probablemente Estén atacando PASBELT TDA Tengo francotirador Tengo... Tengo el de mira ¡Está construido y está bajo ataque! Ok, Panther por aquí Panther por aquí, Ghost No me ha dado, no me ha dado Ayuda, ayuda en Lumber Google Marker, buena, Ghost ¿Alguien puede apoyarme? En mi rally Otra mina Ayuda, ayuda, la perdemos Tío, el puto bug, me ha matado las dos veces con el bug El pobre Bell La perdemos Voy a subir Bien, Manfred Pink Tiger y Band of Rotten ¿Alguna idea de donde han puesto los rallies? Psst Vale, defiende la zona de fuera de los túneles Yo me cuento los túneles Hay dos en los túneles Dos en los túneles, me mataron Bien, Robsburg, hay otro más Por las seis también Se han venido un huevo, se han venido con tres coches No, por las seis pero lejos Andando, uno solo ¿Dónde está ese? Esa Quintus el que le estabas disparando Está en la esquina ahí, atrás hay una roja Está descogeado, Robs Vale, uno abajo, Robs No sé dónde sigue el rally Vamos chicos, a poquillos No hace falta ir a los túneles, desde fuera también se toman No es obligatorio Hostia Vale, a las doce un huevo Buena, Robsburg Bueno, lo vamos con uno Yo te cubro la seis, Robs Vale, de momento no sé dónde tenemos el rally No, lo mataron No, lo mataron Lo destruyeron Vale, no pasa nada Llámame, Julio, lo que necesitas tiene Vale, no, no he spawned De momento no sé Que vamos a ver Si el A4 creía clubs At formatting Los que quedan vivos den todo el panel Empecé ¿Lo hice todos los crimes? Ah! Es que no le va el micro Ajustamos ошlos Ajustamos Ajustamos F � prelimina Ajustamos 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 Vale, spawnen en Pleuten, spawnen en Pleuten. Hay un panther, hay un panther. Detrás de T-Rocks. Quítate, espero en la main base. Nacen abajo del todo, donde el airfield. Solo me ha aparecido el punter. Ah, vale, ya veo. Te vamos al motor. El resto, spawnen en Pleuten. Lo estamos perdiendo. Y la ca con anti-tanque tengo, porque van a venir tanques por favor. Sí, viene el Tiger también. Jackpanther y Bandar Blobden. Me gusta este último. Eh, Ghost, ¿qué ves por ahí? ¿Podemos atacar el poder de él o...? No, te han matado. Vale, vamos a ir a la ciudad. De paseo. Aguantad chicos, que vamos para Overloom. Si no muero con Anguita. ¡Aguantad! Posiciones seguras. ¡Vamos a Pleuten, sigan ahí entonces! Espérate que no veo nada, Anguita. Está todo tan verde. Mierda, mierda, mierda. Vale, vale, calma. Vale, vale, calma. Oye Raider, es cosa mía. Hostia, aquí Tiger aquí, eh. Raider. Vehículo ligero también. Tiger, ¿dónde? ¿Dónde? A Overloom. ¿Lo pongo así? Con Iron Rally. Puesto. Vale, vamos a Overloom, chicos. Tengo anti-tanques. Pues... pues tienes trabajo. Oye Raider, no veo nada en este mapa. O sea, se me pone un enemigo y aparte de que van de negro... Ay, no le he visto, ahorita. La hierba esta me ciega. Vamos, chicos. A la ciudad. Hay uno aquí, en la izquierda. Hay uno aquí. Lo dio un perro. Ay, me mató a Bacum. Democ, ¿de dónde? Democ, King Tiger en el parque. Joder. Vamos gente, la estoy tomando creo. Estoy estropeando el Tiger, el King Tiger, este, Ghost. Necesito que te ocupes. Gente, hay que ir a zona de bandera, lo estamos tomando, vamos. De aquí fuera se toma, Raider. En la iglesia ya tiene la iglesia tomada. Ahí viene el King Tiger. Lo mataron, Wanchel lo mató. Bien. Vamos, come over. Bien. Buena Roxy. Vamos. 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 Creo que me mató un poco Me mató un poco dentro de la mente En México Seguimos a la próxima Seguimos a la próxima Seguimos a la próxima Rally puesto en el tránsito A ver si se puede rodear por las seis Me mataron en el rally Y el del camión te necesito para cambiar el rally Vente a las seis si puedes No, nos mataron El del coche El del coche Aguanta, aguanta No, 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 no salgas Nunca dejes el coche vacío Vale, vale, bien Ah, perdón Vale, bueno Rocks, pon rally en el hoyo Corre Sube Hay que retomar esta mierda Hay que retomar esta mierda Ay, me morí al bajar del coche Suele pasar Creo que estaba herido ya Creo que estaba herido y Pero el mapa es el mapa Te espero te moco Cinco segundos No, el rally Es habilitado Vale, habilitado Era un coche No, no, no No, no, no Solo quiero atacar contigo Eh, Temo Abajo Hay uno en el tejado Había Aquí tengo un No, no sé si esto lleva a algún sitio Lleva Entro Lleva Avión, avión Ayuda Uy, me la mandé Ah Estamos ganando, ¿verdad? Sí Eh, sí, por tickets Vale, chicos, va Voy a tomar Eh, Raider Vamos, gente Eh, ¿cómo has subido? ¿Qué has hecho? Ah, has escalado la pared, ¿es algo así? No, yo creo que no muero Raider, el cerebro me va mal Tranquilo, es normal En campaña pasa eso Literalmente te he visto saltar Tenemos gente bordeando esto No, no subas Están arriba campeando Vamos, mira ahí, chicos Ah, no, puede que esté muerta Vale Eh, Raider, ¿es posible que me dispare con el arma así? En plan, cuando corren con el arma no la tienen abajo Y te dispare tiene que levantarlo Pues me ha disparado así con el arma en el suelo Abajo, corriendo Me ha disparado antes Eh, ¿habéis encontrado algún rally o algo? No Eh, sé que creo que está donde me han matado En el planero ese, en la cosa esa Pero veo gente a las dos Viniendo Ok, coqueado El planeador bajando ¿Por aquí? Sí ¿Dónde está el planeador? ¿Aquita? Ah, sí, mira, estoy yo A las seis, aterriza a las seis de bandera No está aterrizando, está elevándose Ah, sí, se va Sí, lo estoy escoteando, bien, bien Hay alguien en Facebook Chicos ¿Qué pasa? Banderas bajando Sí, hay gente aún, eh No estamos limpios Se cayó uno Vale, me traigo un bandero Oh 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 ¿Qué pasó? Pérez, las balas está ahí en las paredes Algunas solo Gente, planeador Ahí viene Kagel, no tiros Dieuen ones Vale A las nueve Enemigos a las nueve Mi mapa Robb, vente conmigo de fallo Robb No se sabe Nos vamos a perder Eh, pared Bueno yo no es el rally... Somos el board No, 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 no me he salido, es que se me bloquea el siguiente, no tengo que salir. No, no, no! ¿Dónde estáis? Voy a ir de Liga, ¡vamos! ¡Vamos, Rocks! Entrando por la puerta grande, ¡vámonos! Cuidado que puede haber minas. ¡Tengo un target para la artillería! Muy bien, me salvaste. ¿Dónde estás? ¡No los veo! ¡No, Rocks! ¿Dónde está Lelik? ¡No le veo! ¡Oh, Panther! ¡Panther en bandera! Sí, lo escucho. Increíble de las cuatro, ¿cómo ha aguantado Bleut en todo el mapa? ¿Ustedes están atacando Bojeros de Geek? ¡Tengo gente que tomarla! No, a raíz de Geek. No, a raíz de puestos. ¡Perdón! ¡Perdón! Bueno, táctico. Por ahí donde estaba, ahí un rally, eh. Mátalo, táctico. ¡Perdón! 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 Es que tengo, tengo miedo ya de, del Panther este al lado. Siento que se va a girar en cualquier momento. Es que es lo que va a pasar. Guau. ¡Nueve años para que me disparen! Guau. ¡Miren, chicos! ¡Déle! Me están disparando todo el rato a la vez que corre. ¡Es posible! ¿Puede reportarte que Gonkot me mató a la mail? Y la remota Ahora vuelvo